Cuando vas a buscar una lata de Schneider, también tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. ¡Eso es un amigo, eh! ¡Franco tirador! Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor. Más cerveza. ¡Franco tirador!